Tito Valencia, nuevo jugador de 9 de octubre, pidió disculpas a la hinchada de Centro Deportivo Olmedo, equipo que oficializó su traspaso a inicios de año. Primero pedirle disculpas a la gente de Olmedo, a su hinchada, que por ahí fue decisión de terceros más que la mía, pero igual estoy contento de estar acá en 9 de octubre y pedirle disculpas a la hinchada y a la gente que conforma Olmedo. Además, explicó cómo terminó en el Super 9 y no en el ciclón rio-bambeño. Bueno, yo había hablado, no miento, que sí había hablado con el profesor Troviani, le comenté, le conté la situación con la que estaba pasando porque yo pertenezco aún a Barcelona y no podía tomar ninguna decisión todavía sin consultar a Barcelona. Por eso que ellos estaban entrenando entre el 17 y el 18 y tenían que esperar hasta esa fecha para poder hablar con ellos y definir. Ya una vez estando acá, pudimos ir a la dirigencia del 9 de octubre, se comunicó con Barcelona. No tengo entendido si la dirigencia de Olmedo lo hizo, no sé. Y por eso creo que fue la decisión de Barcelona, mandarme para acá. ¿Crees que Tito Valencia recuperará su nivel en 9 de octubre? Te leemos. Tito Valencia recuperará su nivel en 9 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.